En esta oportunidad tengo la grata visita de Claudio Bonato, representante legal de Capital Humano Social, una organización que ve trata de personas, un problema que afecta nuestro país. Bienvenido a Enlace Nacional. Hola, ¿cómo estás? Primero, comentemos qué es la trata de personas. Bueno, la trata de personas es un delito que se encuentra apenado en nuestra legislación y que sanciona con penas de 8 años de pena privativa y libertad hasta incluso no menos de 25 en su forma agravada y que principalmente es conocida hoy en día como la esclavitud moderna, la esclavitud del siglo XXI en cuanto el ser humano es privado de su libertad para ser explotado en distintas finalidades, la explotación sexual, laboral, vente de niños, mendicidad o incluso el tráfico de órganos a tejidos humanos. ¿En qué partes de nuestro país incide mayormente la trata de personas? Según el sistema estadístico del delito de trata de personas, sistema RETA PNP, que es el sistema oficial, la mayor cantidad de casos denunciados se registra en la zona de la región Loreto, en Iquitos específicamente y sobre todo Madre de Dios, Cusco, Arequipa y Puno, las regiones del sur del país representan el 36% de casos denunciados a nivel nacional. ¿Quiénes son las víctimas? ¿Son niñas, adolescentes, mujeres, varones? Las víctimas pueden ser cualquier ser humano, por eso la denominación trata de personas, pero cualquier persona puede ser víctima del delito, sin embargo, justamente las estadísticas nos demuestran que principalmente las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Sin embargo, eso no quita de que también se hayan registrado casos en donde los varones o incluso personas adultas también sean víctimas del delito. Digamos, esas personas que son víctimas de la trata de personas, ¿cómo hacen llegar sus denuncias? ¿Cómo ustedes hacen efectivas esas denuncias y contabilizar de tal manera? Las denuncias tienen que darse necesariamente a nivel de la Policía Nacional de Perú o a través del Ministerio Público. Ahora, la denuncia puede ser hecha por el mismo ciudadano o aquella persona que conozca que hay una situación de trata como instituciones públicas o privadas. ¿Pero se hace, por ejemplo? Lamentablemente, hay aún un gran sector de la sociedad que no denuncia el hecho, ya sea por desconocimiento del delito o porque no sabe dónde acudir a denunciar. Así es. Sin embargo, año tras año, el número de casos denunciados a través de la Policía Nacional ha ido en aumento. Desde el 2004, a la fecha, llevamos más de 600 casos registrados por denuncias de trata de personas. ¿Y quiénes denuncian? ¿Son los padres de familia? ¿Son las mismas víctimas? Muchas veces las denuncias que llegan a ser investigadas son por operativos que se realizan de oficio. Es decir, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizan operativos en diversos nightclub, bares, centros mineros y demás lugares de explotación y rescatan a las víctimas. Aún es poco el porcentaje de víctimas que acuden directamente a denunciar, pero a la vez que el tema de trata de personas se está poniendo ya en agenda pública, más población viene conociendo del delito y de sus características y es más fácil identificarlo. Por lo tanto, es más común que hoy en día ya se denuncie el tema específicamente. Ahora, en ese aspecto, ¿las leyes son buenas en este caso? Porque se acaba de aprobar una ley de trata de personas. Sí, bueno, a finales del año pasado se aprobó el Plan Nacional de Acciones contra la Trata de Personas. La ley ya viene en 2007 y el reglamento de la ley 28.950 es del año 2008. Tanto el reglamento de la ley como el Plan Nacional lo que establece son las responsabilidades de cada uno de los sectores estatales respecto a la prevención del delito, a la persecución del delito y a la asistencia y protección de víctimas del delito. Me refiero a la sanción de los victimarios. La sanción, como te dije hace un momento, la establece la ley 28.950 desde el año 2007. Va desde el tipo base, que son de 8 a 15 años de pena privativa y libertad y tiene dos escalas de agravantes, es decir, circunstancias que hacen que el delito amerite una mayor pena, que van desde los 12 a los 20 años de pena privativa y libertad y no menos de 25 años de pena privativa y libertad. Que nuestra legislación incluso podría llegar a tener hasta 30 o 35 años de pena privativa y libertad. ¿Y cuántos casos en el Perú ya se han sancionado? Mira, según un registro y un seguimiento de CHS Alternativo, tenemos conocimiento de alrededor de 22 sentencias condenatorias a nivel nacional a lo largo de estos años de aplicación de la norma. No, no tenemos registrado que hayan participado funcionarios, terceras personas, miembros de organizaciones criminales que se dedican a cometer el delito y actualmente solo tenemos tres sentencias condenatorias que van con penas de mayores a 30 años. Ahora te decía, los lugares de incidencia, por ejemplo, Madre de Dios, que es la selva, ¿dónde operan mayormente empresas mineras o qué tipo de empresas? Lo que sucede es que la trata de personas de tener distintas finalidades va a tener distintos destinos de explotación de la víctima. Zonas como Madre de Dios o como Puno, La Rinconada, que son zonas mineras por excelencia, lo que hace es dar un espacio que posibilita la explotación tanto laboral como sexual de las víctimas. Tanto que laboral en la realización misma de la actividad minera como sexual dentro de los negocios que se generan alrededor de la actividad minera. Ahora en ese aspecto hay que hacer una concientización a todo el Perú. Y justamente en este punto ustedes están lanzando una campaña en el sur del país, que justamente nos estás hablando que son los lugares de mayor incidencia de trata de personas. Sí, las regiones de Cusco, Arequipa y Madre de Dios han unido para hacer una campaña con el apoyo de CHS Alternativo y las Viburías Ciudadanas, que tiene que ver justamente con posicionar el tema de trata de personas en cada una de estas regiones, que como has mencionado, tienen el mayor número de casos registrados en el sistema RETAP-NP. Y la concientización no solamente es en la población, sino el Estado, ¿qué tendría que hacer? En Arequipa, por ejemplo, hemos realizado la capacitación de más de 300 funcionarios y servidores públicos, tanto de la Gerencia de Salud, agencias de transporte, Policía Nacional, miembros de Serenazgo. Y en Cusco, el día 21, se ha realizado la primera audiencia macro-regional sur, en la que se han participado también tanto sociedad civil, población general, como autoridades y representantes de las regiones. Y digamos, ustedes tienen una página web, digamos, si alguien quiere denunciar el tema de la trata de personas. Sí, claro. Nos pueden encontrar en Facebook como CHS Alternativo o también en nuestra página web www.chsalternativo.org, en donde además de encontrar información sobre la problemática de trata y las acciones que venimos desarrollando, pueden encontrar medios también de denuncia a través de nuestra web. Claudio, nos hablabas de esta campaña que ustedes están realizando contra la trata de personas en Arequipa, Cusco y Madre de Dios, es así. Capital Humano Social, cuéntanos un poquito de la organización ya para finalizar. Bueno, CHS Alternativo viene trabajando desde el año 2001 específicamente en la problemática de trata de personas. En los últimos años lo que hemos hecho es crear una red de veedurías regionales con distintas instituciones de la sociedad civil y con el apoyo de algunas instituciones públicas, con la finalidad justamente de hacer vigilancia en el cumplimiento de las normas que establece tanto el reglamento de la ley 28.950 como el Plan Nacional de Acciones. Y durante este tiempo de acción, desde este año que tú me indicas, ¿se ha mejorado la campaña de concientización hacia la gente? Hay un mayor compromiso por parte de las autoridades en el cumplimiento justamente de sus funciones. Eso se ha visto en los últimos años, un aumento justamente de las acciones que el Estado está asumiendo. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por realizar. Bien, muchas gracias por estar en Enlace Nacional. Ustedes amigos no se muevan que volvemos con más tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!